¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este recorrido que ha hecho por los distintos municipios que obviamente son el distrito del 02, el cual quiere ella representar, también estará con nosotros el ingeniero Morris Lipson Valdez, vamos a platicar del gas natural, cuáles son los beneficios del gas natural, ¿por qué el gas natural y por qué no el gas estacionario? ¿Por qué el conagás y por qué no los otros? ¿Cuáles son los beneficios que ofrece él para irnos con ese servicio? Vamos a platicar de eso. Y a las 7 con un minuto también le informo que le voy a tener todo el tema de Humberto Moreira, ¿por qué se fue o por qué lo expulsaron del PRI? Él decía que estaban separados, pues no, ya se divorció, ayer le entregaron el acta de divorcio, decía Armando López hace un rato que sin pensión, no, creo que la pensión ya se la recetaron hace un par de años con esa mega deuda. 7 con 2 minutos, así comenzamos Red 12, los hechos a detalle, ¿sabe qué? Es correcto, así comenzamos. 7 con 2 de la mañana, la temperatura se mantiene en los 18 centígrados, es una mañana excelente, ¿sabe por qué? Es porque nos estamos acercando al fin de semana, nada más por eso, en los 18 centígrados es una mañana fresca, que también se mantiene en el sur de Texas, precisamente del río en los 13 centígrados, Ubalde en los 11, esta mañana inicialmente en San Antonio los 14 centígrados y para la región carbonífera hay 5 manantiales, temperatura inicial entre los 16 y los 17 centígrados, cabe destacar que bueno, pues esta tarde todavía continuamos con esas temperaturas elevadas en el sur de Texas, del río los 32 centígrados, Ubalde y San Antonio los 31 y una condición de cielo para ambas regiones que será mayormente soleado y precisamente en la región carbonífera hay 5 manantiales, temperatura máxima en los 34 centígrados, muy similar a nuestra ciudad de Piedras Heras esta tarde, ya que el termómetro alcanzará también los 34 centígrados, con esta misma condición de cielo que será mayormente soleado. Para este jueves por la noche desciende la temperatura templada en los 21 centígrados, es una temperatura muy agradable, además de un cielo que será mayormente despejado. El día de mañana viernes, inicio de fin de semana, bueno, pues hay que tomar nuestras precauciones porque la temperatura se eleva alcanzando los 37 centígrados, las mismas recomendaciones, hidratarnos bien, utilizar bloqueador y ropa ligera. Hasta el momento ya lo sabe, este es mi reporte del pronóstico del tiempo, le invito a que nos acompañe a lo largo de estas dos horas en Red 12, los hechos a detalle. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muy buenos días. 7 de la mañana con 4 minutos 7.4, la temperatura en Piedras Negras 18 grados centígrados, gracias a usted que nos ve en la región carbonífera, allá en Allende, Nava, Zaragoza, Morelos, Villa Unión, en Guerrero, Coahuila. Gracias por escucharnos también, por supuesto, en la 96.7 y por escribirnos al centro de mensajes es 878-122-2222, Héctor Sergio, buenos días. A ver si puedes mandar a Chava a Las Malvinas, calle Pedro Martínez y Bordo Norte, está un basurero clandestino y toda la basura se vuela para la calle, con todo gusto. Ahorita le decimos a Chava este mensaje, es en la calle Pedro Martínez y Bordo Norte, allá en Las Malvinas. Muchas gracias, con todo gusto, con todo gusto. Por eso estamos, así como hay, escríbanos, 878-122-2222, o bien escríbanos a nuestro Facebook, que lo tengo en estos momentos abierto, y obviamente ya recibimos los primeros likes. Muchas gracias. El tema del Facebook es el siguiente, Super Channel 12, a las 7.5 minutos. Vamos directamente con la portada de Periódico Zócalo, porque en Coahuila no se lee el periódico, no señor. En Coahuila se lee... ¡El Zócalo! Es correcto, en Coahuila se lee el Zócalo. ¿Qué pasó con el silbidito, mi estimado? Ah, no, eso soy yo, ¿verdad? Gracias por... Ah, es otro voceador, es otro voceador, sí, de razón. Bueno, pues ahí está, vamos con la portada de Periódico Zócalo el día de hoy. Ubica Estados Unidos a un defraudador coahuilense. Qué raro, ¿eh? Qué raro que los coahuilenses ya estemos prácticamente etiquetados como defraudadores. No, muy mal, sobrevivió a intento de ejecución en Quintana Roo, es dueño de dos hoteles en Tulum, enfrenta 12, no uno, ni dos, ni tres, 12 cargos en Cleveland, allá en Ohio. Lanza Riquelme Monedero Rosa. Bueno, no voy a decir nada. Candidato a gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, lanza Monedero Rosa para garantizar que este tipo de proyectos se lleven a cabo, espero contar con su voto el próximo 4 de junio. Dice, Riquelme, también sacan ahora sí a Humberto Moreira del PRI, estoy separado, no divorciado, decía hace un par de días, ¿no? Pues ya le dieron el divorcio así de plano, es más, hasta quitaron su foto, le tendré la fotografía más adelante, de la galería de los, obviamente que encabezaron el PRI en su momento, pues ya quitaron la de él, hombre, ya quitaron su fotografía. Me preocupa la inseguridad en Tamaulipas, a mí me preocupa la seguridad en Piedras Negras, no en Tamaulipas, a mí me preocupa la inseguridad aquí en Piedras Negras, lo que hacemos por la seguridad todos, como medios de comunicación, como sociedad y por supuesto la autoridad que esa es su chamba, para eso están ahí, para eso pidieron trabajo, para eso tocaron la puerta, bueno, pues que se pongan a trabajar en el tema de la seguridad, pero de Piedras Negras. Dicen que mucha gente ve la viga en ojo ajeno, cuando no ve la pajota que trae, ¿no?, en su ojo. Pero bueno, más adelante tocaré ese tema. Paro en la Trinity por reclamo de utilidades, oye, el mes de mayo es el mes de las utilidades, póngase muy abusado con sus utilidades, a ver si le van a dar sus utilidades. Ahora, acuérdense que no todos tienen derecho a las utilidades, y no todos presentan los mismos beneficios, porque hay quienes presentaron inasistencias, retardos, retardos, de plano se volaron la barra, no fueron dos, tres días, fueron suspendidos, etc. Todo eso afecta en tu utilidad, de acuerdo al ramo en que tu empresa se genere. Bueno, 7 con 8 minutos, temperatura 19 grados. Cuando usted adquiera Periódico Zócalo, obviamente va usted a encontrar el cupón, el cupón que viene en la sección de local, ese cupón que dice Super Sorteo Zócalo, lo recorta usted y lo deposita en la ánfora que está en la calle Cuauhtémoc, ahí en Periódico Zócalo, y participa en un automóvil, una recámara y una sala. Zócalo consiente a sus lectores. 7, 8 en la mañana, temperatura 19 grados centígrados. Vamos con el profesor Otocha, a ver, ¿le parece bien? Conozcamos usted y yo juntos las efemérides del día. Acompañame. ¿Qué tal amigos televidentes? Buen día. Hoy es 27 de abril, y la historia de Piedra Negra se empieza a contar a partir del año 1987. ¿Qué pasó en ese día? El Cabildo acuerda ceder a título gratuito a favor del gobierno estatal una superficie que colinda con propiedad de AMSA al norte y al poniente, al sur con propiedad privada y al oriente con la venida Centenario. En 2001, el ayuntamiento otorga licencia al señor Salvador Chavarría para desarrollar un nuevo fraccionamiento al sur del fraccionamiento Feste y al norte de la colonia Hidalgo, que hoy lleva por nombre fraccionamiento Loma Bonita. En 2009, la Secretaría de Educación Pública determinó suspender el servicio educativo en su totalidad como medida precautoria por la amenaza de la influencia tipo AH1N1. Las labores educativas se reanudaron hasta el 11 de mayo. En el país, en 1862, el conde Lorenzés, al frente del ejército francés de invasión, después de haber violado los tratados de la soledad, se moviliza desde Orizaba hacia las cumbres de Aculchingo, camino a Puebla y la capital de la República, ciudades que piensan tomar con facilidad, dado que eran calificados como los mejores soldados del mundo. En 1867, en esta fecha, se describe la elección patriótica de disciplina dada por el soldado mexicano Damián Carmona en el sitio de Querétaro, último bastión del Imperio de Maximiliano, quien, al estar de guardia, una granada enemiga estalla frente a él, le golpea con sus fragmentos el fusil y es arrojado lejos de él. Consciente de su responsabilidad de cumplir con su guardia, impávido, avisa a su superior, cabo de cuarto, estoy desarmado. Por este gesto de valentía se escogió este día para honrar al soldado de fila. En 1914, muere en la Ciudad de México minado por una terrible enfermedad y en la más completa miseria, el genial compositor musical Abundio Martínez. Su producción musical fue copiosa y de reconocida calidad, como en Altamar, Onda Cristalina e Hidalguense, entre otras. Para Red 12, Otto Ochober. Siete de la mañana con 11 minutos, vamos con Ernesto Ramírez Rueda y todos sus deportes. Buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora, ya estamos al aire en Red 12, los hechos a detalle. Oye, oiga, yo tengo, tenemos dos canciones el día de hoy que le vamos a dar a conocer, no, son favoritas de mi productor, Hugo Bundis. La primera es La perdieron. Los tigres, compadre, La perdieron. Y la segunda es porque no es ¿por qué? Oye, ¿por qué? Porque el tú sos puto más que tú. Vengase. Oye, pues, resulta que el periódico Zócalo el día de hoy les hace , Y con Coahuila se lee... ¡El Zócalo Barrier! ¡Eso, por supuesto! Oye, pues resulta que los tigres en el Ciudad Antónimo de Nuevo León perdieron, hombre. ¡La perdieron! ¡Los tigres la perdieron! ¡Mira nomás el Chucky Lozano! ¡Te mandaron saludos, mi querido Hugo Bundis! ¡Todos los tuzos del Pachuca, compadre! ¡Qué feo, qué feo caso! Oye, no, 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 no. Ahí va, de Emiratos Árabes Unidos, ¡Pachuca! Al Mundial de Clubes derrotan a los tigres en el Ciudad Antónimo de Nuevo León. ¡Un gol contra cero! Hay que decirlo, los tigres fallaron muchas, fallaron un penal incluso, pero... ¡Bomboro, guiña, guiña! ¡El bomboro no salió a jugar ayer, hombre! ¡Se desviló, se desviló! ¡Es que exactamente! Mi querido Jaciel, te acabas de ganar una pieza del deluxe, de pan de dulce. ¿Por qué? Es que es lo que iba a comentar. No puedes depender de un jugador, Teto. ¿No jugó, guiña? No, sí, 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 pero haz de cuenta que no, porque no funcionó. Entonces, se supone que es un equipo. Sabemos que guiña no es un dios, no es un astro, no es un superhéroe, no es Messi. No es Jordan. Exactamente, que cuando los Chicago Bulls necesitaban a Jordan para ganar, ahí estaba. No, guiña no lo es así. Entonces, el día de ayer no salió en su día, no salió en su día, y los tigres perdieron. Así. Tuzos con un gol de Franco Jara, vence a unos tigres que jugaron con 10 hombres del del 78, y que también expulsaron a uno. No, 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 no. El día de ayer los tigres no ganaban por nada del mundo. Así es que, bueno, pues el equipo de los Tuzos del Pachuca representará a México en el próximo Mundial de Clubes. En el 2019 dirán Chivas adiós a Televisa, así viene la nota en la primera plana de Periódico Zócalo. Bueno, todo esto por la polémica de las transmisiones de los partidos en vivo, que si son por internet o no. Y bueno, dentro de los play-offs de la NBA Celtics, en viste a los Chicago Bulls, los derrota por 108 a 97. Y bueno, pues así las cosas que se ponen más interesantes que nunca en el play-off de la NBA. Además, información importante en páginas interiores acerca, bueno, de las diferentes ligas de nuestra ciudad, como lo es, bueno, pues la categoría del fútbol americano de la FAIM, viene de todas las estadísticas, así como también, bueno, pues el fútbol máster en el fútbol 7, impone tejería una nueva marca distrital, el lanzamiento de disco en la ciudad de Eagle Pass, se reúne la liga pequeña de softball en Eagle Pass también, y bueno, pues en Piedras Negras, también el equipo de Nogaleros de Allende, rindió un merecido homenaje a los forjadores del béisbol en la región, también, bueno, viene la lamentable noticia del fallecimiento de nuestro gran amigo, que hasta el cielo nos mandamos un corte de saludo, de Carlitos Cayo Muñoz, y bueno, de esto y mucho más pueden enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo. 7 con 15 de la mañana, y bueno, ¿cuál es la letra? La U. La U. ¿Verdad? Por supuesto. ¿Por qué no ríe la U? Porque el tuzo pudo más que tú. Mi querido Ogundis, ni sabes, compadre, la carrera que te espera. Pero bueno, pausa comercial y regresamos, no me le cambie. Usted está ya en sintonía correcta de Super Channel 12, el canal, el canal de las noticias, y sabe usted qué? Muy buenos días, aunque hayan perdido los tigres. Uh, 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 uh. ¡Aboros! ¡Aboros! ¡Participen! Coahuila te llama. ¡Participa! ¡Ábranle la puerta al CAE! Participa en las elecciones de tu estado. Conoce y ábrele la puerta al capacitador asistente electoral. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. En Torreón, detuve la violencia y los asesinatos. ¿Cómo le hice? Con carácter. Todos los días al amanecer, recordaba lo que me enseñó mi padre. No descansar ni un minuto. Nunca bajé los brazos. Enfrenté el problema con estrategia, inteligencia, sobre todo con mucho trabajo. En estas elecciones decidirás el futuro de Coahuila. No te equivoques. Yo sí puedo mantener la paz. Menos política y más carácter. Es lo que Coahuila necesita. Soy Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. Otro escándalo de corrupción es el de las empresas fantasmas. Empresas que no existen, a las que el gobierno de Rubén Moreira les pagó más de 500 millones de pesos por no hacer nada. Vamos a castigar a los culpables y a recuperar ese dinero para que tengas medicinas, seguridad y mejores empleos. Con un gobierno honesto y una fiscalía anticorrupción implacable, en la Cable haremos justicia y recuperaremos todo lo que es nuestro. Llegó el momento. Cambia, Coahuila. Memo Anaya, gobernador. ¡Por un Coahuila próspero e imprudente! En el partido de la revolución coahuilense, las mujeres somos el impulso de la fuerza del hombre. Juntas hemos alzado la voz por un futuro lleno de esperanza. Convencidas de que lo lograremos, este 4 de junio vamos juntas a votar PRC por un Coahuila próspero e incluyente. Partido de la revolución coahuilense. Los políticos siempre prometen, pero solo unos cuantos te decimos cómo lo vamos a hacer. Voy a lograr cobertura total de guarderías en todo el estado. Y apoyo a nuestros adultos mayores con una pensión mensual. ¿Cómo? Con carácter. Primero, vamos a dejar de mantener a otros estados. Segundo, voy a manejar con eficiencia sus recursos. Así es. Menos política, más carácter. Soy Miguel Riquelme. Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. 7 de la mañana con 19 minutos, temperatura 19 grados centígrados. Vamos con los mensajes. Hector Sergio, tu compadre, como buen americanista, festeja las derrotas de los demás, pero las de la América no. Ahorita le va a contestar a nuestro Ramírez. ¿Ahí lo tienes, el cuadro? No, no, una vez aquí. No, no. Fíjate. ¿Qué quieres? No, espérate. No, no, pues es que hay que decirlo. Ah, pero cuando pierde la América, mire, así en redes sociales. Es igual. Es que ustedes se burlan de todos. Es igual. No, no, no. ¿Ves que les compete? El juego era tusos y tienes y ya. ¡Arriba, mis poderosas! No, ves, por eso los critican, Ramírez. Buenos días. ¿No sabe cuántos días regresan los impuestos? Gracias. Esa es una buena pregunta. Ahorita vamos a platicar. Dice, buenos días. Escucho las promesas de los candidatos a la alcaldía y la verdad, qué bárbaros. Populismo, todo lo que da Piedras Negras. Es una ciudad de crecimiento. Necesito un alcalde preparado, no un caudillo que casi quiere salvarnos de una esclavitud. Hay que ubicarse y no prometer cosas, dice el mensaje, que lo único que están promoviendo es traer carros chocolates, no pagar servicios básicos como el agua. Ya estamos en el 2017 y aún vas a sus campañas en el populismo. Y es para todos, no necesariamente es para un color, es para todos los partidos políticos. Por eso dije, me voy a abstener al inicio del noticiero cuando leía los encabezados del periódico. Buenos días, felicidades a José Humberto Garza que cumple años y le decía a sus papás Alejandra y Humberto, hermanas, cuñados y sobrinos. Felicidades. 721, oye, bueno, vamos con el tema de Humberto Moreira Valdés. Él fue presidente nacional del PRI. Y ahora, pues, lo han corrido, lo han despedido, le han dicho hasta aquí y te vas. Así de fácil, ¿eh? Sacaron ahora sí a Humberto Moreira del PRI. Lo expulsaron oficialmente. Humberto Moreira decía hace un par de días, estoy separado, pero no estoy divorciado, ¿no? Pues ya, ya te divorciaron, mi estimado. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria oficializó la pérdida de militancia del exdirigente nacional del tricolor. La expulsión de Humberto Moreira se operó luego que fue postulado por el Partido Joven a una diputación local plurinominal. El pasado 17, Humberto Moreira aseguró que mantenía su militancia PRIista ya que estaba separado, pero no divorciado. Pues ayer se dieron a la tarea militantes del PRI de decirle a través de una gráfica, te vas. Así que expulsan a Humberto Moreira por haberse postulado por otro partido, que no es el tricolor, a una diputación que, por cierto, será plurinominal. O sea, aunque usted no vote por él, en porcentaje puede quedar él como plurinominal. Obviamente, la gente habrá de reaccionar en este tema de la expulsión de Humberto Moreira. Yo no sé si esto le ayude o le beneficie al PRI. Humberto Moreira, sin duda, y hay que decirlo, tiene muchos seguidores, bastantes seguidores. Le han rezado hasta Rosarios, válgame, acá en Coahuila, cuando estaba en la cárcel en España. ¿Se acuerda usted? Bueno, toda esa gente no sé cómo vaya a reaccionar. Si vaya a reaccionar a favor o en contra de la expulsión de Humberto. Lo que sí nos queda claro es que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria oficializó ya la pérdida de militancia del exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, exalcalde de Saltillo, Humberto Moreira. Valdez. Siete de la mañana con 33 minutos. ¿Vamos con Salvador? Ok, vamos a ir con mensajes, pues, antes de hacer enlace con Chava. Dice Héctor Sergio, buenos días. Hace ya casi tres años que derribaron el salón de usos múltiples de la 2000, se tumbaron, y prometieron hacerlo antes de que se vaya a Purón, y no hay nada de trazos, absolutamente nada. Ese es muy bueno, ese es muy bueno. Entonces, hace tres años, fíjate, esto sería entonces cuando comenzó la administración de Fernando Purón. Dice, hace tres años que derribaron el salón de usos múltiples de la 2000, prometieron hacerlo antes de que se vaya a Purón, y no hay absolutamente nada. Gracias por su mensaje. Dice, buenos días, solo para dar las gracias, ya que por este medio pavimentaron la calle Mar del Norte, en Villas del Carmen, muchas gracias. Por supuesto, gracias a usted. Y no es tema de nosotros, nosotros somos un vínculo solamente con la autoridad, como en estos momentos. Vamos a platicar con Salvador González, que se encuentra en algún punto de Piedras Negras. Mi estimado Salvador González, adelante, te escucho. Te saludo con mucho gusto, mi estimado Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Muy buenos días a la audiencia de Red 12, a quienes nos escuchan a través de la radio. Un fuerte abrazo y gracias por darnos todos y cada uno de sus comentarios a través del centro de mensajes. Hoy me encuentro, y te saludo desde acá, desde el sector Siete Casas, acá en la Croc, a un costado, sobre el cauce del arroyo El Tornillo. Acá nos encontramos, atendiendo esta petición, denuncia por parte de vecinos. Fíjense nada más lo que pasa aquí. Primero que nada, el tema de la maleza, el tema de la basura, de todo esto que ya nos sirve en casa, que vamos y nos tiramos aquí, precisamente, en este cauce del arroyo El Tornillo. Así se encuentra en estas condiciones, y lo que va avanzando, nuestro camarógrafo va avanzando con las tomas que le estamos mostrando en estos momentos, va aumentando el problema de la maleza y de la basura que se genera en el arroyo El Tornillo. Así como lo podemos apreciar así, aparte de todo este problema de la basura, de la maleza, de los sillones que ya nos sirven, de todo lo que no nos sirve en casa, que lo ven, vamos y nos tiramos aquí, también hay un estancamiento de aguas negras tremendo en este lugar. ¿Cómo pueden vivir así los vecinos de este sector? Con este estancamiento de aguas negras, fétidas, huele muy feo, cuando empiezan, pasan las horas del día, se empieza a calentar y empieza el problema más fuerte con el estancamiento de las aguas negras. Por lo que vecinos, fíjate nada más, primero que nada piden la limpieza, que si hay un grupo de personas que se les denomina empleo temporal, andan limpiando las calles de estos sectores, de los diferentes sectores, pues también piden que el arroyo El Tornillo se realice una limpieza total. Así mismo también otro problema que enfrenta es el estancamiento de aguas negras que está brotando en este arroyo precisamente a la altura de las siete casas y que también es otro lugar del problema. ¿Por qué? Porque aquí se empieza en la general la proliferación de mosquitos, de los fétidos olores y también condiciones insalubres. Así mismo, si le avanzamos para esta parte, pues resulta que aquí podaron un árbol, a lo que la misma vecina que podó el árbol este, todos los troncos los vino a tirar aquí a las orillas precisamente del arroyo El Tornillo. Otro de los factores que nos mencionaban y que aquí andamos atendiendo desde temprano ahora, este problema que enfrentan vecinos tanto de siete casas como crocs aquí sobre el cauce de este arroyo denominado el arroyo El Tornillo. Salvador, el tema es que cuando ecología va y limpia, que en este caso no lo ha hecho ahí en las siete casas, nos queda claro y lo estamos viendo, pero cuando ecología va y limpia pasa esto, esto que estamos viendo, Chava, los desechos de las casas, los colchones, las llantas, y eso afecta también a los cauces naturales, Salvador. Sí, definitivamente. Sergio, recordemos que la lluvia, cualquier lluvia que se venga, pues inmediatamente se empieza a llenar el arroyo El Tornillo y con este factor de tanta basura, todo lo que tiran los vecinos aquí, pues definitivamente en la parte baja hacen un taponamiento en el área del Puente Amarillo que conecta a estas dos colonias, ahí se hace el taponamiento y empieza a desbordarse el agua, inundando las viviendas aledañas, por lo que los vecinos no entiendo por qué siguen haciendo esta actividad de tirar lo que no les sirve, y en un futuro les puede acarrear un problema grave. Sí, muy, muy grave, la verdad. Y esto, pues obviamente afecta a ellos mismos, hombre, a la misma colonia, a los mismos ciudadanos, Salvador. Y no cuidan, no cuidan, no cuidan, pues ya todo lo que no les sirve, dicen, no, pues ahí tienen el arroyo, total, no pasa nada, no, sí pasa. Ya es cuando tienen el problema encima, es cuando se acuerdan, pero después es demasiado, demasiado tarde. Y así es que ahí está el problema, tanto el problema como el estancamiento este que vemos aquí enfrente, de las aguas negras, huele muy feo, ahorita está fresca la mañana, aún así huele muy feo todo este estancamiento de aguas negras, mientras avanzan las horas, se empieza a calentar el día, ya sabrás el olor insoportable que se genera de este estanque precisamente en el arroyo del tornillo. Ahora todo ello, es toda la basura. Chava, mira, me mandan un mensaje y dicen, buenos días, desde que limpiaron ahí y arreglaron el arroyo, o sea, ahí donde estás tú, la gente empezó a echar la basura, incluso hay gente que rompió parte de estos ademas del pavimento, Chava, para echar el agua de la lavadora, o sea, es agua de lavadora en muchos de los casos, lo utilizaron para ahí, desechar el agua que utilizan, y hasta el mismo drenaje, ¿cómo ves? No, pues imagínate cuando, pues, estas tomas o estas mangueras de la lavadora, bueno, pues aquí vemos una precisamente. Sí. Aquí, fíjate, nada más que mi camarón anda de aquel lado del arroyo, pero lo que menciona la gente, aquí, en este lugar, hay como un canal, una, un tubo de PVC, Sí. que sale de una de las viviendas, como un canal, y todo esto que está saliendo, todo el mugreo de agua, está cayendo precisamente al cauce del arroyo, el tornillo. Así como lo menciona el centro de mensajes, es cierto, aquí precisamente es como se genera este canalito, y va a dar precisamente el arroyo y el tornillo. Es correcto, entonces, la misma gente provoca esto. Yo entendería que no han limpiado, que la maleza, que crece, que no ha ido ecología, bueno, entonces se lo endosamos a ecología, pero cuando nos encontramos con colchones, con PVC, es que arrojan drenaje, y que no está debidamente hecho el tema, y que avientan muebles y televisores viejos, pues ahí entonces ya es tema de los mismos ciudadanos, de los mismos colonos que habitan precisamente el sector de las siete casas. Aparte son las siete casas, o sea, no es un sector grande. Sí, son las siete casas. Pues sí. Es el sector denominado así, aquí a un costado de la colonia, de la colonia Bravo. Sí, exacto. En este caso nos encontramos en esta mañana, donde está mi camarorgo son siete casas, donde estoy yo ya es la colonia Clock. Es correcto, o sea, son siete casas. Sí. ¿Cuánto te puede tardar en ponerte de acuerdo? A ver, vamos a limpiar y vamos a decir al municipio, mira municipio, ya lo hicimos, ven y darnos el mantenimiento ahora tú, pero no se pueden poner de acuerdo. No se puede y no lo hacen, no lo hacen, aquí nadie se pone de acuerdo y siempre lo hemos comentado, porque entre los mismos vecinos no nos ponemos de acuerdo. Si el arroyo, el tornillo está lleno de maleza, está lleno de basura, y sabemos que con las lluvias nos puede acarrear un problema de inundación, ¿por qué nosotros no nos organizarnos como familias y realizar la limpieza? Porque al final de cuentas, quienes van a dañar van a ser nuestro patrimonio familiar, pero no, no lo hacen. Ahí falta mucha organización por parte de vecinos, pero cuando ya tienen el problema encima, es cuando todo mundo está gritando. Es correcto. Salvador, te agradezco mucho en el enlace, estaremos pendientes en punto de las 8 con 30, el segundo de ellos con nuestro reportero urbano. Gracias Chava. Y el primer mensaje que nos llegue, mi señor Barbosa, primer mensaje que nos llegue, con mucho gusto lo atendemos, andamos aquí en la CROC y siete casas a la altura de la Colonia Bravo, andamos atendiendo esta denuncia, pero usted nos indica, oye, vengan, manden a Chava acá, a este sector, aquí tenemos otro problema, con mucho gusto nos dirigimos hasta este lugar que nos indica en la ciudadanía, a través del centro de mensajes. Ya te mandamos uno, pero ya llegaron varios, mira, te los voy a leer, para que te pueda servir de agenda, dice, en el Cebetis, manden a Chava al Cebetis, en frente de la escuela, hay letreros de no estacionarse, y los maestros no respetan, sobre todo los que entran a las 10, no entran y tapan el tránsito, dice este mensaje, otro de los mensajes que nos llegan, Salvador, dice, el problema de la basura es por la falta de cultura, de la gente, y son los mismos los que se quejan, sí, es correcto, eso es cierto. Otro mensaje, Chava, dice, buenos días, desde que arreglaron el arroyo, la gente empezó a tirar basura precisamente ahí, sí, ahí donde tú te encuentras, la misma gente, los mismos colonos, de esta gente que caminan aquí, mira, ya vemos una familia, una familia que va caminando, la mamá lleva a los hijos a la escuela, y tienen que caminar por toda esta orilla del arroyo, el tornillo, imagínate tú, toda la basura que se tira aquí, inclusive en el mismo paso de la gente, tiran la basura, obstruyen el tráfico peatonal, y pues este genera otro problema, y es que ahí estamos pendientes, y nos mandan sus mensajes ahorita en estos momentos, con mucho gusto los trasladamos a estos puntos donde usted nos indique, así que pónganos a chambear. Pónganos a trabajar, 878-122-2222, gracias Salvador. Buenos días. Buenos días, 7.33 en la mañana, 27, y serán las 8 de la mañana, hacemos una pausa comercial, nosotros ya volvemos. ¡Gracias! 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 24 minutos y serán las 8 de la mañana, la temperatura de 19 grados, estoy esperando a la profesora Esperanza, a las 7.30, pactada la entrevista con la profesora Esperanza Chapa, son las 7.36, dice, buenos días, quiero saber cuándo van a entregar las tablets que se ganaron los niños con la recolección de las llantas, el 30 de abril, el día del niño, ese día van a entregar las tablets, gracias a todos los chavos que participaron y por supuesto sus papás. Dice, buenos días, mi nombre es Cintia, quiero preguntarte, si no sabes de casualidad cuándo van a entregar boletos acá en Allende, quiero pensar que son los boletos del superconcierto, de superestelar, hay que estar pendientes de las promociones de superestelar porque está realizando recorridos por los municipios. El problema de la basura, otro mensaje, es por la falta de cultura de la gente y lamentablemente es la misma gente la que se queja, ¿sí? A veces somos pues y parte en ese tema de la cultura de la basura. Bueno, me mandan un mensaje algo largo, dice, espera que tenga un par de minutos para leerlo, sí los tengo, lo voy a leer en breve y lo platico con nuestros amigos. Buenos días, llega muy mala señal, no se ve nada y el audio se corta mucho, es tema de la cablera, no es tema de nosotros. Nos preguntan que quién viene el próximo 10 de mayo. ¿Sabe usted quién? ¿Sabe usted quién va a venir? Y no será el 10 de mayo, va a ser el 6, va a ser el 6 de mayo y va a ser en la explanada de la presidencia municipal de Piedras Negras, que la verdad se me hace muy chico para este, pues estos personajes que van a venir el próximo 6 de mayo, el estado y el municipio van a traer ni más ni menos que a Pandora, sí señor, viene Pandora el próximo 6 de mayo a las 7.30 a la explanada de la presidencia municipal. A ver, ¿qué canciones les gusta de Pandora? A ver si es cierto. A ver, ¿cuál es? A ver, dime unas. No te sabes ninguna, Hugo, ¿cómo te va mi amor? Como una mariposa. Pues hay muchas de Pandora, muy buenas. No, esa no, esa no la canta Pandora, esa la canta Flans. Bueno, pues ahí está Pandora, concierto en vivo, festeja mamá en grande. Entrada, obviamente gratis, pero pues sí habrá una serie de filtros para evitar que usted pase un mal momento. ¿Cuál, Aurora? Cuando no estás conmigo, es correcto. Muy bien. Bueno, pues ahí está Pandora, próximo sábado 6 de mayo a las 7.30 en la explanada de la presidencia municipal. A ver, ejercicio, ¿quiénes han venido a cantar el 10 de mayo o en la celebración del Día de las Madres? A ver, ayúdame. ¿Quiénes han venido a cantar en el Día de las Madres? Lupita D'Alessio fue una. ¿Quién? Pedro Fernández fue otro, es correcto. No, no, la India, la India y Oridia no vino a ese tema. No, falta otro. Ángeles Azules, exactamente, ahí lo cubrimos, ¿no? ese tema. Pues ahí está. Bueno, pues viene Pandora, el 6 de mayo para que se prepare usted muy bien y seguramente me queda claro que algunas radiodifusoras estarán tocando a Pandora. Me dicen que ya viene, no, no, 7.39, vamos a Ciudad Acuña. Oye, en Ciudad Acuña algo muy grave, la verdad, muy triste, en Ciudad Acuña se registra tristemente, lamentablemente un suicidio, un joven de 22 años se pelea con su pareja, tiene problemas en la relación y él dice que la mejor manera de resolver sus problemas es quitándose la vida. La información con alma aprobada. Luego de que presuntamente participó en una riña, un hombre murió al llegar al Hospital General de Acuña a causa de una herida provocada por arma blanca en el tórax. La persona fue identificada como Juan Carlos Lira Zavala de 31 años, quien falleció en la sala de urgencias del Hospital de Ciudad Acuña. Elementos de policía investigadora arribaron al hospital para iniciar las pesquisas del delito. Como presunto responsable del asesinato, aparece la persona identificada con el nombre de Juan Roberto Núñez, de 21 años de edad, quien es buscada ya por elementos de la policía investigadora. También en Ciudad Acuña, un padre encontró a su hijo colgado. Las autoridades correspondientes recibieron un reporte de suicidio sobre la calle Cuatro Ciénegas cruce con calle Tigres de la colonia Fresnos 1, por lo que al arribar al lugar la unidad 115, se entrevistó con Mario Cruz Mendoza de 60 años de edad, padre del ahora oxiso. Manifestó que al salir al patio trasero de su domicilio por el motivo de que los perros no dejaban de ladrar, se percató de que se encontraba su hijo Roberto Carlos Cruz Rodríguez de 22 años de edad, colgado en una viga de la techumbre. Con información de Héctor Cifuentes para Super Channel 12, Dariela Macías. Pues dos muertes violentas en ciudad de Acuña, Coahuila, una esta persona que fue asesinada y la otra obviamente pues el suicidio de este joven de 22 años que lamentablemente opta por la puerta falsa, se quita la vida con problemas con su pareja sentimental y decide quitarse la vida. Le recuerdo que el año pasado Acuña fue uno de los primeros lugares a nivel nacional en suicidios. Otro tema importante, los suicidios que se registraron el año pasado en Ciudad Acuña en su mayoría fueron lamentablemente de jóvenes, no mayores de 18 años de edad, todos o la gran mayoría varones. Son las 7 con 42, 18 minutos para que sean las 8 de la mañana. Vamos con Ernesto Ramírez que tiene algo preparado para usted. Adelante Ernesto. Muchas gracias Héctor Sergio, te tengo una recomendación súper importante. Todos los días a partir de las 6 de la mañana en todas nuestras tiendas Oxxo. Ay papá, mi rey, dame eso y no problemas. Vieron nomás, qué delicia, qué chulada. Ay, 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 pan dulce del Oxxo, por supuesto, que ya contamos con una nueva propuesta de pan dulce a granel. Es 100% artesanal, es decir, no masas congeladas, pan fresco del día. Se surte a diario en todas nuestras tiendas Oxxo. Pan recién hecho estará disponible todos los días a partir de las 6 de la mañana para que usted llegue por su pieza de pan de dulce, por su cafecito y véngase papá, mi rey. A ver las noticias en Red 12, los hechos a detalle con Héctor Sergio Barbosa Ruiz y un servidor Ernesto Ramírez y Leslie de la Garza. Ay, 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 viene, 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 viene la parte, viene la parte importante. No, porque la mantecada me la quitó ayer Jaciel. Otra vez. Sí, oye, le gusta mucho la mantecada. Oye, viene la parte importante de la mención, dice, conductor se acerca el pan, toma uno y le da varias mordidas. Ay, papá, mi rey. Qué bien desglosado. No, compadre, pues es que hay que promocionar bien porque el cliente lo que pida. ¿Cuál quieres, la conchita? A ver, el virote. No, 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 el virote es del productor. Yo sé que te gusta el virote. No, es del productor, compadre. Ah, bueno. La mantecada también es tuya. Fíjate muy bien lo que voy a agarrar. A ver lo que está haciendo. A ver. Dile cuál, Aló. A ver, cuál, Aló. A ver, cuál, cuál. Mira, es que mis compañeros aquí, los camarones, pues dicen cuál pieza quieren. Ahí le va. Ahí le va. ¿Cuál? No, voy a cambiar, voy a cambiar. Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Ramírez, ¿te lavaste las manos, Ramírez? Claro, compadre, claro, por supuesto. Es que mira, apenas, apenas salgo de a cuadros, salgo de cuadros y todo devolado por la pieza, ni me dejan probarla. Entonces, mira, mira nomás, compadre. Dale, dale. ¿Turasnito? Sí, claro. ¿Cafecito? Por supuesto. La comodidad. No, no, no lo voy a partir porque después me quitan la otra mitad. Ramírez, me muerdo así, mira. Come, yo sé lo que se siente traer hambre. Ay, papá. Hijo mío, con una tacita de café o una tacita de chocolatito caliente. No, me he llevado. Papá, mi rey. Qué rico el pan, el pan de loxo. Tú dale, mientras yo le platico a nuestros amigos que el pan de loxo está hecho de verdad con un pan, una masa deliciosa, muy tempranito. suavecito, compadre. Mira nomás, hasta los dedos se encajan. Fíjate que sí. Mira nomás. Es cierto, ¿eh? Mira. Es cierto, ¿no? No, no, qué chulada. Chulada de pan. Así es que... ¿Quieres pan? Quiero un pan. Quiero un pan. Quiero un pan de loxo, por supuesto, todos los días a partir de las 6 de la mañana disponible ahí en las tiendas comerciales OXO. 7 con 44. ¿Qué vienen los deportes? Muy buenos días. Mire. Mmm... Mmm... ¿Qué? 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 Amigos, no se pierdan nuestro próximo programa porque tendremos invitado a David Saucedo, acordeonista infantil de aquí, del estado de Coahuila. Vamos a escuchar un poquito de David Saucedo. No se pueden perder nuestro próximo programa de Poder Joven Televisión. Quiero hacerte la invitación que vengas a nuestra agencia y conozcas el nuevo Nissan Kids, una unidad hecha para la familia. Estamos ofreciendo sin tenencias, placas gratis, un año de servicio y también un bono de 5 mil pesos en la prueba de manera. Queremos que nos visites, que conozcas y que no tengas el miedo de poder estrenar una unidad nueva. Los esperamos. Nos encontramos en Casco Gasolineras donde se genera confianza y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Casco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza porque Casco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana. Segunda edición de dos a tres de la tarde. Tercera edición de seis a siete de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de nueve a diez de la mañana y segunda edición de seis a siete de la tarde. Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado. 7 con 47 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros y miren nomás lo que nos acaban de mandar. Ay, 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 ay. Es la PARC. Miren nomás. LA PARC. LA PARC. LA PARC. ¿Cuántos años tendrá ya en el pancracio la PARC? No, la LA PARC ha de tener arriba, bajita la mano arriba de 15 años en la lucha libre. 15 años. Digo, van a, han de ser mucho más, pero bajita la mano ya tiene 15. No, hombre. Porque la PARC surgió después de, ya ves que tuvieron un problema y un conflicto que por el nombre, que el otro, indumentaria deportiva. Bueno, la PARC ha de tener sus 10 años fácilmente. Fíjate. O sea que, miren nomás, no, qué chula además. Y mira nomás la compadre. Tócala, compadre, tócala. Para que veas. Ah, no, sí, sí, sí. Ah, guacate. Es de los buenos, es de los buenos. No, es como no. Y mira, no, aparte, mira. No, no me digas. No, no me digas tú, mira. Échale, míralo. Mira, échale. Mira nomás. Ah. Todos esos, Ramírez. Papá, mira nomás, mira. Qué calor en la ciudad. Qué calor, qué calor. Mira nomás. No, no, y si le abro más, dale, mi querido Haciel. Si le abro más, dale. Bueno, para que estén al pendiente, agradecemos a la LLPN por este material. Por supuesto, los boletos y la máscara. Más adelante estaremos dando a conocer cómo se va a llevar a cabo la dinámica para ganarse esta máscara de L.A. Park. El centro de mensajes aquí está disponible para que usted esté al pendiente, lo registre y, bueno, esté al pendiente de la próxima rifa y de los boletos. Vamos con la información deportiva porque el día de ayer, bueno, se jugó la gran final por el boleto al próximo mundial de clubes entre el equipo de los Estusos del Pachuca ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en donde, bueno, pues los regios tenían toda la confianza, iban con toda la confianza, con todo el power, pero desafortunadamente se les apareció el Chucky Lozano y se les apareció Oscar el Conejo Pérez. Oye, veterano tu amigo, compadre. Sí, cómo no. Y, ¿sabes lo que dio a conocer el día de hoy en la rueda de prensa? ¿Qué dijo? Seis meses más, un torneo más y dice adiós a las canchas del fútbol mexicano. No, no, el Conejo Pérez. Ya se tardó, ¿eh? No, ya se había tardado. Él dijo, termino, termino este torneo. El Conejo Pérez 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 Pues mejor vámonos con cosas más agradables. Oye, bueno, lo que venía siendo un secreto a voces ya se confirmó. Ricardo Peláez nos deja a mis poderosas águilas del América. dice dice El Conejo Pérez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la seguridad, que haya justicia. Con Morena verdaderamente estamos seguros que habrá esperanza. Este 4 de junio, vota por Armando Guadiana, vota por Morena. Vota por Armando Guadiana. Morena, la esperanza de México. 8 con 7 de la mañana, la temperatura se mantiene en los 19 centígrados. Todavía esta mañana se considera fresca, así que aprovechela y disfrútela bastante porque esta tarde se va a elevar el termómetro. En este momento todavía, si usted está planeando visitar la Unión Americana en el sur de Texas, en este momento del río, precisamente mantiene una temperatura actual en los 13 centígrados. Ubalde, en los 11, la temperatura inicial en San Antonio en los 14 centígrados. Cabe destacar que para la región carbonífera hay 5 manantiales. En este momento, entre los 16 y los 17 centígrados. Para aquellas personas que nos escuchan por recuerdo, 96.7 le informo y también aquellos que nos ven a través de su televisión, también puede observar su pantalla y darse cuenta que esta tarde, en el sur de Texas, del río alcanzará los 32 centígrados. Ubalde, los 31, al igual que San Antonio, la condición de cielo para esta tarde, es mayormente soleado en ambas regiones, también en la región del norte, en la región carbonífera, 5 manantiales. Esta tarde alcanzará los 34 centígrados. Y Piedras Negras tiene una temperatura muy similar y una condición de cielo similar, mayormente soleado, máxima en los 34 centígrados. Y esta noche, la temperatura desciende templada en los 21 centígrados, un cielo mayormente despejado. Cabe destacar que el día de mañana, viernes, inicio de fin de semana, como que nos ponemos más contentos, pero le tengo lamentables noticias, porque la temperatura de mañana es con mucho, mucho calor, máxima en los 37 centígrados, con una condición de cielo que cambia a parcialmente soleado, pero hay que tomar nuestras precauciones, hidratarnos bien, tomar mucha agua, utilizar ropa ligera y portar bloqueador. Recuerde que estas temperaturas tan altas que se mantienen en este inicio de fin de semana, también el día sábado, se repite esta historia, máxima en los 37 centígrados, misma condición de cielo por la tarde, pero bueno, pues los rayos ultravioleta están en su máximo esplendor, así que hay que tomar nuestras precauciones. La noche de este fin de semana, viernes y sábado, la temperatura templada, un tanto variable, entre los 23 y los 15 centígrados, más fresca la noche, el día sábado. Y es que un sistema frontal llega este fin de semana, lo que hará que el domingo, que seguramente usted va a estar festejando el día del niño, bueno, pues va a estar una temperatura más agradable. En los 28 centígrados, la condición de cielo cambia a mayormente soleado nuevamente y por la noche desciende a los 13 centígrados. Cabe destacar que dando inicio a la semana laboral, bueno, pues los próximos dos días de la semana, los próximos dos días prácticamente la temperatura estará variable, entre los 32 y los 33 centígrados, y por la noche desciende entre los 17 y los 20 centígrados. El miércoles y jueves nuevamente la temperatura vuelve a variar entre los 34 y los 32 centígrados. También, bueno, pues mencionarle que el día miércoles es el día más caliente de la semana, de estos próximos cinco días, y bueno, por la noche del miércoles y el jueves esperamos mínimas entre los 18 y los 16 centígrados. Hasta el momento ya lo sabe, este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Todavía hay mucho programa de Red 12, los hechos a detalle, así que no me le cambie. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la Autoridad en el Tiempo. Muy buenos días. Vamos con el tipo de cambio en la franja fronteriza de Piedras Negras. Con Eagle Pass a la compra en 17.40 y a la venta en 17.70. Es el tipo de cambio, repito, 17.40 a la compra y a la venta en 17.70. Ese es el tema del tipo de cambio. A las 8.10 minutos le mando un saludo a Pollito de Diablo Rojos, que es el del béisbol infantil y seguramente nos está viendo a través de Internet, a través del Facebook. Así que, Puentes Internacionales, saludos, Pollito. Puentes Internacionales, el puente uno lleno, ¿eh? De caseta a caseta. Lleno el puente internacional número uno. Vamos ahora con el puente internacional número dos, ese puente que nunca cierre. Qué bonita postal, mira ahí gente jugando golf. No, bueno, excelente. Qué bonito clima, es cierto, muy cierto. Y el puente dos a la mitad, usted que nos ve aquí en la colonia Burócratas, en la colonia 28 de Junio, en el Foviste, gracias. Ah, el domingo me topé una persona del Foviste y nos mandaba salud. Muchas gracias. Gracias a la gente que nos ve en el fraccionamiento tecnológico, por supuesto, en la colonia Roma. Muchas gracias. 8 con 11 en la mañana, temperatura 19 grados centígrados. Vamos ahora, ya le dimos al tipo de cambio, ya le dimos a los puentes, ya vimos el pronóstico, cómo está la gasolina esta mañana. Vámonos con la gasolina, ¿le parece? Muy bien. La magna, que es la verde, 11.84, que es la que generalmente le ponemos la gran mayoría de las personas, ¿no? 11.84, subió 3 centavos. Y la roja, que es la premium, la de los carros lujosos, pues esa está en 14.65. No sé si usted le ponga verde o roja, pero estos son los precios. Gracias a Carlos Mario por los mensajes que todos los días nos envía de Grupo Gasco para darnos a conocer precisamente los precios de la gasolina. 14.65 la roja y la verde se encuentra en los 11.84. Gracias. Vamos con mensajes, dice Héctor Sergio. No sé si es bueno o malo para nuestra colonia, que es la colonia Doña Irma. Ahora, ningún candidato llega a pedir el voto, ni siquiera el señor Purón nos ha visitado. Habla de la colonia Doña Irma. ¿En dónde está la colonia Doña Irma? La colonia Doña Irma está a un lado del sutermo. Ahí está la colonia Doña Irma. 8.12 dice, buenos días. Ah, bueno, llega muy mal la señal, ya lo reportamos. Es el tema de las cableras, señora, no necesariamente de nosotros. Dice, bueno, este es un mensaje largo de la mercancía, de un centro de conveniencia, etc. Bueno, este tema lo podemos leer un poquito más adelante. En el tema de WhatsApp dice, pobre Sonia, dice, los demás están usando sus propuestas por buenas. Por favor, sus propuestas son las mismas que he escuchado de todos los candidatos de su partido. Desde que tengo 8 años, tengo 30 y nada cambia, prometen lo mismo. Y como siempre, dice este mensaje, en todos los eventos, para promocionar al gobierno las primeras filas destinadas a los vividores públicos, luego a las lideresas, los VIPs como si ellos pagaran las sillas, y la gente que es la que paga con sus impuestos, pues está atrás y parada. Quiero pensar que es por el tema del concierto de Pandora, que será el próximo 6 de mayo. Otro mensaje dice, ese señor Ramírez, que vea y se documente bien el Conejo Pérez, ni jugó. No, él no dijo que había jugado el Conejo Pérez. Él dijo que pertenecía al club del Tuzos y que obviamente, por ende, como portero suplente, pues le toca ir a la siguiente fase. Eso es lo que dijo, no dijo que había jugado, ¿no? Eso es lo que dijo. Otro mensaje dice, el señor Peláez quiere recargar pilas después de 30 años. Mi tío tiene 43 años de albañil y trabaja todos los lunes, bien crudo, pero sigue trabajando. ¿Cómo que para cargar pilas? Pues así es esto. Mire, se señala, lo iba a decir con Ramírez, nomás que se señala que el que llega es Romano y de nuevo el Piojo Herrera, ¿eh? A las Águilas de la América. Así se dice. 8.14 en la mañana, hacemos una pausa comercial. Regresamos con temas delicados, obviamente temas sensibles. No se vaya, el tema del seminarista. El tema del seminarista es bien delicado. A mí me han criticado bastante por lo que he dicho. Y bueno, estamos en una democracia y se vale discernir. Cada quien tendrá su postura al tema. Hay mucha gente que dice que estos dos seminaristas, bueno, uno es seminarista, el otro ya no es. Este joven seminarista, ¿cómo le hace para subsistir? ¿Quién le paga los viajes de Piedras Negras a Nuevo León o a Monterrey, que es donde está el seminario? Ya le dieron a este seminarista una especie de permiso para que pudiera arreglar su situación. A las 8.15 hacemos la pausa, regreso con el tema del seminario y obviamente ahí el seminarista dirá si son con fines políticos, con fines económicos o simplemente quiere justicia. Pausa y regresamos. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. Amigos, no se pierdan nuestro próximo programa porque tendremos invitado a David Saucedo, acordeonista infantil de aquí, del estado de Coahuila. Vamos a escuchar un poquito de David Saucedo. No se pueden perder nuestro próximo programa de Poder Joven Televisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensajea ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos. Con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878-7878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. 8 de la mañana ya con 17 minutos. Siguen llegando mensajes. Dice Héctor Sergio, ¿por qué hay tantos taxis de Nava trabajando en Piedras Negras? Bueno, los taxis pueden venir a dejar pasaje a Piedras Negras. Lo que no pueden hacer es levantar pasaje y llevárselos a Nava. Eso sí está prohibido. Pero ellos sí pueden venir de Nava a Piedras Negras. Obviamente hay gente que quiere venir a Piedras Negras y quiere el servicio de taxi. Lo pueden hacer de Nava a Piedras, pero no pueden levantar pasaje acá. Dice Héctor Sergio, tienen razón los mensajes. Las sillas de los eventos siempre las separan la gente de enfrente y la gente parada. Bueno, pues ahí está. El mensaje les agradezco mucho. Que nos escriban 878-122-2222 a las 8 con 18. Hago un enlace con Ricardo Bueno. Él se encuentra en la zona centro de Piedras Negras. Ricardo, buenos días. Escucho. ¿Qué tal Héctor Sergio? Muy buenos días. Como bien lo mencionas, estamos en la zona centro de Piedras Negras. Y estamos en el lugar más emblemático, podemos decirlo, de esta zona donde me encuentro, que es el Mercado Zaragoza. Que bueno, pues ya como bien lo hemos mencionado y hemos platicado desde hace un par de meses, ha iniciado la remodelación de este centro turístico donde vienen principalmente las personas de la Unión Americana a ver todas las artesanías que se venden aquí. Y bueno, pues esta remodelación que ya se ha platicado y que ahí va diciendo poco a poco esta remodelación que se está implementando en este mercado. Este mercado que cuenta ya con muchos años de estar aquí en Piedras Negras. Y te presento estas imágenes. Aún se encuentra cerrado. Están llegando aquí apenas los roñiles. Pero bueno, pues aquí se alcanza a observar. Te presento estas imágenes para que te des cuenta cómo va quedando. Realmente de aquí se alcanza a ver que va quedando más que excelentemente bien. Se le está dando un estilo muy colonial. Así que bueno, pues seguramente ya cuando quede por fin ya todo terminado, pues va a traer mucho más el turismo. Seguramente se va a correr mucho la voz de cómo ha quedado ya este lugar emblemático aquí de la frontera. Y no es por nada, pero realmente está quedando muy, pero muy bien en muy excelentes condiciones. Así que bueno, pues ya esperemos ver cuando ya esté completamente terminado. Y seguramente pues vamos a sorprendernos con esta remodelación y esta manita de gato que le están dando al mercado. Que realmente pues ya se la merecía, ya se merecía que pues tuviera otra imagen. Y aquí te presento pues la imagen que ya se le está dando y que está quedando pues más que excelente. Sí, es correcto Ricardo. Ricardo, las instalaciones del mercado Zaragoza estaban en paupérrimas condiciones, estaban en condiciones deplorables, daban pena, la verdad. Y obviamente por ese tipo de circunstancias, pues la gente no iba al mercado. Aparte de que algunos comercios venden en dólares, tratan como si nosotros viviéramos en los Estados Unidos. Ante esta situación, distintas administraciones municipales intentaron revivir el mercado Zaragoza, ¿no? Lo intentaron, le dieron algunos beneficios como pintura, como seguridad. Sin embargo, no prendía. Ahora, con esta remodelación así de plano, que es prácticamente una reconstrucción del mercado Zaragoza, seguramente mucha gente querrá ir precisamente al mercado. Aquí hay que exhortarle a los comerciantes, Ricardo, que aprovechen estos espacios, que los cuiden para que la gente se incentive, para que la gente se anime y visite este corazón de Piedras Negras, que tanta falta le hace el bombeo del turismo en una frontera. Hablamos de la frontera fuerte de México y como frontera fuerte de México debemos de contar con instalaciones que sean ad hoc a las necesidades de nuestra ciudad. Nos merecemos un mercado digno, un mercado que esté en óptimas condiciones, que le dé una calidad buena a nuestros comerciantes, Ricardo. Te agradezco mucho el enlace, excelentes imágenes y esperaremos a ver qué día nos invitan a dar este recorrido por el mercado Zaragoza. Gracias, Ricardo. Bueno. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Ricardo. Ocho de la mañana con 21 minutos, el tema del mercado Zaragoza. Hemos presentado aquí imágenes del mercado Zaragoza de aquellos años, de 1960, 70. Le agradezco a Ramón Carrillo, le agradezco, por supuesto, al profesor Otto Chover, que nos mandan estas fotografías del Piedras Negras que se fue. Muchas gracias. Ocho de 22 en la mañana. Hoy recibo con mucho gusto al ingeniero Morris Lipson. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Sergio, ¿cómo está? Muy buenos días. El gusto es de nosotros por recibirle, ingeniero. Vamos a platicar, si le parece, del gas natural. ¿Qué le parece? Así es. ¿Por qué el gas natural en Piedras Negras es tan necesario, tan indispensable? Pues mira, como ya se sabe, Compañía Nacional de Gas, Conagas, una empresa que tuvo su inicio en Piedras Negras en 1934. Entonces, no somos más para Piedras Negras, hemos estado aquí varias generaciones. Y el desarrollo de Piedras Negras está ligado, ¿verdad? Está ligado en lo que es el gas natural. Conagas nos esforzamos por dar un servicio de primera, atender a nuestros clientes. Contamos con 13 mil usuarios residenciales y pequeños comercios. Tenemos arriba de 500 comercios, ¿verdad?, de tipo comercial. Y tenemos, claro, la industria de Piedras Negras, que son los industriales que consumen el gas en Piedras Negras. Ahí, pues, por conducto de los dos cruces internacionales que tenemos, el gas lo importamos. Con eso suministramos lo que es la área geográfica de Piedras Negras y la región. Importante el gas natural, ¿por qué? Bueno, pues, por ejemplo, cervecera. Cervecera consume gas natural. Tenemos la situación de Racini, una empresa que tiene aquí muchos años en Piedras Negras. También, y Hendrickson, Lavasa, Vinza. También por los ductos de Conagas y los cruces de Conagas pasa el gas que va a lo que es la vidriera. Entonces, pues, en Conagas decidimos nosotros a dar un servicio continuo y de primera y que no les falte el gas. ¿Se ha incrementado el número de usuarios, precisamente? Hemos crecido poco en lo que es realmente lo residencial, la verdad, pero en lo que es el consumo industrial sí hemos tenido un crecimiento mucho, muy significativo en lo que han sido los últimos años, en lo que es el consumo industrial. En el tema de la seguridad, Conagas aplica ciertos químicos para evitar precisamente algún percance, algún siniestro. Mira, un punto importante es que mucha gente no sabe, ¿verdad? El gas natural cuando sale de los pozos de gas natural no tiene olor. Entonces, lo que sí se le pone al gas que distribuye Conagas es, se le pone el olor. Lo que nosotros conocemos como el olor del gas natural huele a gas. Ese olor es el que se le pone al gas. Para la seguridad de nuestros usuarios y para poder detectarlo. Entonces, sí es muy importante. Nosotros le seguimos diciendo, nosotros tenemos el servicio de guardián, entonces, las 24 horas del día, todos los días del año, nunca cerramos, siempre tenemos a alguien ahí. Y le seguimos diciendo a nuestros usuarios y aún el pueblo en general, digo, la comunidad en general, que si vuelen a gas, que nos hablen, ¿verdad? Existe la posibilidad de que puede ser que sea gas bután o gas LP, pero lo acudimos como quiera. Lo importante es la seguridad de la población en general y de los clientes de Conagas. A lo largo de estos años, que tienen ustedes muchos, muchos años, mucha experiencia, ingeniero, ¿ustedes le dan trabajo a cuántos? ¿Cuántos trabajadores pertenecen a Conagas? En Conagas tenemos la plantilla de Conagas, de confianza y sindicato, andamos, yo creo, alrededor de 50, 50 trabajadores. Que gente, lo importante ahí, pues es que son trabajadores especializados. Son trabajadores que tienen muchos años de experiencia. Nuestros plomeros que hacen las instalaciones, los cabos de línea que traemos en el mantenimiento de las líneas, que son ya más de 700 kilómetros en toda la ciudad, en la ciudad de Piedras Negras. Y lo importante también es, obviamente, la supervisión, lo que realizan ustedes constantemente para evitar precisamente alguna fuga de gas. Así es, nosotros tenemos, cada año, mucha gente no lo sabe, recorremos el 100% de nuestro sistema con un equipo sofisticado para la localización de fugas de gas natural. Y lo más importante es que, aparte de localizar esas fugas, las reparamos. Antes de que termine el año, siempre tienen que estar esas fugas reparadas. Y eso garantiza, garantiza la seguridad del sistema de distribución de gas natural. Y estamos al pendiente. Por eso siempre les decimos, siempre seguimos diciendo, por ejemplo, si andan excavando en la ciudad, ya sea el CIMAS, sea contratistas, llámenos, llámenos para decirles dónde están nuestras líneas. Para nosotros estar pendientes que no haga daño, que no se haga daño a esas líneas de distribución. Sin duda, el tema de la prevención es importante, el tema del adiestramiento, el tema de estar a la vanguardia como servicio, ¿no? Así es, creo que es muy importante, siempre lo hemos dicho nosotros, ¿verdad? Y es una de las cosas que a través, algo que se me acabó muy grabado, que siempre me dijo a mí mi padre, paz descanse, era la situación de que si se te fuga el agua no pasa nada, si se te va la electricidad no pasa nada. Si tienes una fuga de gas natural, pues las consecuencias pueden ser muy severas. Y ahí hay que estar a la vanguardia de eso. Tenemos un, en Guardián, tenemos un tiempo de respuesta como de nueve minutos y pico, es nuestro promedio. Y creo que eso es muy importante. Sí, claro. Este, a lo mejor en veces, ese es promedio, a lo mejor en días inhábiles nos tardamos un poquitito más, pero lo que sí pueden tener la seguridad, que si llaman a Guardián, en menos de 15 minutos, personal de Conagás los va a estar atendiendo para cualquier emergencia. Uno de los beneficios de tener gas natural, de tener Conagás como servicio, es que nunca te vas a preocupar por la falta del suministro. No, tienes tu, no te vas a preocupar por eso, es un servicio continuo, tienes tu medidor, te facturamos mensualmente, facturamos vencido después de que lo consumiste. Y aquí sí quiero hacer, quiero decir algo, porque creo que es muy importante. Nuestros usuarios de Conagás son muy cumplidos con su pago. Creo que eso es importante. Digo, tenemos una cultura de pago en lo que es el gas natural en Piedras Negras, que yo creo que es como ninguna en la República Mexicana. Y de eso, Conagás está agradecido con sus usuarios, porque eso nos permite que nosotros también, el gas nosotros lo compramos, tenemos que liquidar, pagar ese gas, y eso nos permite a nosotros estar al día con todo eso. Y más importante, pues seguir dando un servicio de primera calidad. ¿Tiene mucho protocolo el tema de ir a Conagás y darse de alta como usuario, o es muy sencillo? Mira, es relativamente sencillo, cuestión de acudir. Nosotros ya tenemos localizado en qué domicilios tenemos servicio, en qué calles tenemos líneas de gas. Si tienes la toma, como le llamamos, la cometida. Y yo creo que en dos o tres días te podemos tener conectado. Vamos ahorita a modernizarnos, un proyecto que traemos muy importante, que va a ser un centro de llamadas, un centro de servicio al cliente, en la cual queremos modernizar lo que es la contratación y cualquier servicio que cualquier persona necesite con Conagás. Las nuevas tecnologías ahorita ya te permiten, por ejemplo, que no tengas que acudir a contratar tu gas natural, por ejemplo, a Conagás. Entonces, estamos ahorita nosotros ya en el diseño de eso. Es algo que viene pronto, yo creo, antes de que termine el año. Vamos primero a empezar con lo que es un plan piloto. Pero creo que eso es importante, porque eso le da más facilidad a cualquier persona que quiera contratar el gas natural, que lo pueda hacer rápido. Y claro, cumpliendo con todas las normas y los requisitos que se requieren, ¿verdad? Conagás, entonces, siempre en contacto directo con la gente. Estamos en contacto directo, les invito a los que quieran contratar el gas natural, ya sean quieran recontratar o quieran contratarlo por primera vez, estamos a sus órdenes ahí en Morelos 511, esquina de calle Fuente con Morelos. Y lo que sí les puedo garantizar, ¿verdad? Es que con Conagás, a la hora que nos llamamos, ahí vamos a estar, les vamos a dar un servicio continuo. La seguridad es importante para nosotros, yo creo que es lo más importante. Perfecto. Ingeniero, le agradezco mucho su visita. Conagás en Piedras Negras, ya sabe que tienen las puertas abiertas acá en Red 12, los hechos a detalle. Gracias, Ingeniero Morris. Quiero agregar una cosa, muy rápido. Y esto me salgo un poquito lo del gas, es deportivo. Quiero mandar un pésame de, como ustedes saben, yo estuve con los astros de Piedras Negras hace años en la Liga del Norte. Falleció Carlos Buñoz. Sí, sí. Hace unos días, ustedes mismos pasaron la noticia. Y sí le quiero mandar por este conducto un pésame a su familia. La organización Astros de Piedras Negras, sus ex compañeros de equipo. Carlos Buñoz fue una persona dedicada, con pasión, un profesional en lo que fue la Liga del Norte, en el béisbol del norte de Coahuila. Y sí quiero tomar esta oportunidad para mandar un muy sincero pésame a su familia. Claro, el buen callo. Gracias, Ingeniero. Hasta luego. Gracias. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Kuality in Piedras Negras, un hotel de gran tradición en la ciudad. Nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones, alberca externa y chapoteadero, gimnasio, centro de negocios, así como cuatro salones, madeiras, terrazas, reforma y republic, que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos. Kuality in Piedras Negras, ubicados en Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones llame al 878-783-0646. Wane, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, Wane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Wane, sí me gusta. Wane, sí me gusta. Kutem, dermatología más farmacia. Especialistas en el cuidado de tu piel te ofrecen las más prestigiadas marcas dermatológicas a tu alcance para la solución de problemas en manchas de sol, acné, piel atópica, caída del cabello, alergia y más. Y para este verano, tenemos lo mejor en protectores solares. Acude con nosotros a una orientación sin costo. 26 minutos y serán en las 9 de la mañana. Dice, este mensaje, escuché que estará nuestra candidata a diputada, sí, estaba programada, pero hubo ahí un problemillo con su agenda y no pudo estar con nosotros, estará la próxima semana. Dice, pasó por cumbres, una señora le hizo una petición, quedaron de hablarme y hasta la fecha no me han hablado. Bueno, pues hay que platicar con ese equipo de campaña que trae. Dice, buenos días, ¿por qué no dan facilidad de pagar en otros sitios que no sea multipagos? Ah, este es para el ingeniero Mori Lipson, con gusto, aquí está, le paso el mensaje. Buenos días, el señor de ayer falleció, el señor Gonzalo Maldonado, reconocido acordeonista, músico y compositor de esta ciudad dentro de su trayectoria. Compuso algunas canciones de las estrellas de piedras, fíjate, las estrellas de piedras negras, profe, ¿te acuerdas tú? Las estrellas de piedras negras, dice en sus años de gloria, así como enseñó a tocar al acordeón, aquel joven que tocaba el acordeón en la Casa Minerva y que hoy en día pasó a ser parte de la agrupación del Grupo Más. Ah, mira, sí, y su trayectoria, ya que según se enseñó mucha gente a tocar el acordeón y dar a conocer su deceso. Muy bien, le agradezco mucho. El señor Gonzalo Maldonado será velado en su domicilio, Camino Viejo al Moral, 115, en la colonia Lázaro Cárdenas. El joven acordeonista que tocó con el Grupo Más. Muy bien, no, a él lo enseñaron, a él lo enseñaron. Bueno, pues muchas gracias por el mensaje y por darnos a conocer esto. Dice, buenos días, ¿por qué en la sección de deportes no pasan de la localidad? No, sí, sí pasamos de la localidad, ¿cómo no? Pero con todo gusto mañana incluimos más temas locales, se lo prometo. 836, Salvador González, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludo nuevamente, con mucho gusto, Héctor Sergio, acá en la colonia, frente a la colonia Guillén. Nos ubicamos en el Boulevard Armando Treviño, este que se encuentra frente al Conalep, que seguía hasta colonias como Guillén, como Colinas, como colonias como fraccionamiento deportivo. Este es el fraccionamiento, precisamente, de este sector, frente a la colonia Guillén, donde nos comentaban a través del centro de mensajes, que aquí ya andamos atendiendo esta denuncia. Nos comentaban sobre el relleno de un predio con cascajo, el relleno de un predio aquí en este sector, precisamente, con todo el escombro que derrumban alguna vivienda o alguna construcción. Bueno, que todos estos cascajos vienen y lo tiran aquí. La situación aquí, Sergio, es que se está tapando una caída natural de agua. Toda el agua, en temporada de lluvia, que baja desde la colonia Guillén, pasa por el Boulevard Armando Treviño y cae, precisamente, en esta parte donde nos encontramos, se está llenando de escombro. Así lo denuncian a través del centro de mensajes y así lo estamos constatando nosotros en este lugar. Se está llenando este cauce natural de mucho, de mucho escombro. Lo que pudiera representar en un futuro, obviamente, el problema con las inundaciones. Se viene la temporada de lluvias, este cauce natural de agua, pues, va a ser tapado, lo que provocará, precisamente, que se inunden partes, que se inunden viviendas en la parte alta del sector de la Guillén. Por ello, están denunciando en estos momentos para que se frene este relleno de predios, para que se prenden a las personas que vienen a tirar el escombro a este lugar, como lo podemos apreciar ahí en las imágenes, antes de que suceda algo mucho más grave. Así es que ahí está la denuncia que nos comentaban a través del centro de mensajes y que hoy en la mañana estamos atendiendo, constatando de ello y con imágenes de atención para las autoridades, porque alguien está desviando el cauce natural de agua, tapándolo con escombro, como lo vemos ahí en las imágenes. Eso es bien grave, Salvador. Eso es muy grave, porque el hecho de tapar un cauce natural o desviar un cauce natural implica que los sectores ahí aledaños, pues, obviamente, se vean afectados, porque el agua tendrá que tomar su curso y si el cauce está obstruido, pues, obviamente, habrá problemas. Sí, sin duda, puede haber problemas, y sabemos del tema de ello, tal parece que a las personas que están rellenando todos estos predios con cascajo, con tierra, con todo lo que ya no les sirve en la construcción, bien lo tienen aquí, les importa, pues, muy poco. No, nada, nada. No, nada, nada, pues, si les importa nada, el poder destruir precisamente esta caída natural de agua y sin tomar en cuenta las consecuencias que puede tener a futuro todo este relleno de cascajo que se está haciendo aquí en este lugar. La verdad es que qué ignorante, qué ignorancia de parte de quienes están haciendo esto. Es ignorancia por no decir otra palabra, Salvador, y por respeto a nuestros amigos, pero qué ignorancia la que hace esta gente que por ir a tirar el escombro van y lo avientan a un cauce natural. No entienden el daño que le hacen a la ecología, no entienden lo que provocan, y por eso estamos como estamos, y por eso nos estamos acabando los ríos, por eso nos estamos quedando así, por eso los calores intensos, por eso los cambios de temperatura tan drásticos, por eso la presencia de tornados con mayor frecuencia en sectores en donde generalmente no se presentaban, por este tipo de cosas de gente inconsciente, ignorante, irresponsable, que les importa más el beneficio propio, ganarse unos centavos o gastar menos, aventarlo ahí a los cauces naturales y que a la gente alrededor y que la naturaleza se la cargue, así de fácil, así de tajante, qué triste, y de verdad eso sí da mucho coraje, Chava, que la gente no respete los espacios que son naturales. Efectivamente, bien lo señalas y sobre todo lo que comentas, Héctor Sergio, aquí una persona o varias personas están permitiendo el tiradero de todo este escombro a este cauce natural, y ahí están las consecuencias, así que ya nosotros denunciamos en ese sentido, con imágenes, en esta mañana, el problema que están enfrentando familias que viven en el sector de La Guillén, familias que viven en el sector de Colinas, y el problema que están enfrentando ya, señalamos en dónde se encuentra este problema, sobre el boulevard Armando Treviño, es donde se encuentra esta situación, por lo que ya queda en la autoridad, poner cartas en el asunto y frenar, frenar precisamente que se siga dañando este tipo de caídas de agua o causas naturales en este sector. Estoy de acuerdo contigo, Salvador, y si algún vecino por ahí logra detectar a la unidad que está haciendo esto, a la constructora que está haciendo esto, de verdad, si quiere no lo confronte, grábelo y de manera anónima denúncielo, no sea cómplice de este tipo de cosas, esto es lo que nos afecta como ciudad. Gracias, Salvador. Buenos días. Buenos días, Chava. 18 minutos y serán las 9 de la mañana. Dice un mensaje, Héctor Sergio, he tratado de contactar a Control Canino o La Perrera, no he tenido éxito, no sé si podrán ayudarnos. Dos perros con sarna en la colonia Hacienda. Todavía que están enfermos, persiguen a quien pase. No podemos hablar con la gente de dónde están los perros porque son muy vulgares, te agreden verbalmente. Ayúdanos, por favor, ya han mordido a una niña, tiran la basura diario, dirección Valeriano Diego, 906, en la colonia Hacienda. Se los agradeceríamos bastante. Así como está el mensaje, se lo voy a pasar al médico veterinario o tecnista Chapa, que es el encargado del control canino. Así como viene, así se lo paso, ya es, dependerá de la dependencia. Buenos días, sabrás el precio del pasaporte mexicano o un número que me puedas proporcionar para las oficinas. Ahorita te lo conseguimos, ¿se lo conseguimos no, Aurora, por favor? Bien, son las 8.43, 17 minutos para que sean las 9 de la mañana. Dice otro de los mensajes, buenos días, ayer como a las 4.30 pasó un accidente por la calle Zaragoza frente a una, dice, pasó una van conducida por una mujer a la cual se le cae el niño de la camioneta en movimiento. Atrás iba un taxi y la gente se atravesó para que no atropellara al niño. Y la señora, si no le gritan, ni en cuenta. Fíjate nada más. Así pasa. Dice, pues tal parece que ustedes son paladines de la justicia porque todos los días cometen abusos en contra de verdaderos niños y le dan carpetazo y se olvidan. Y estos no son los niños porque en el seminario son jóvenes. Parece ataque más que nada contra la iglesia. Ustedes, ¿quién les paga? Pues la iglesia, no, me paga, ¿eh? Y tampoco nos pagan las autoridades. No sé si el mensaje se refiera, dice, tal parece que ustedes son paladines de la justicia porque todos los días cometen abusos en contra de verdaderos niños. Si usted está consciente de que todos los días cometen abusos contra niños, ¿por qué no denuncia? ¿Por qué no acude ante las instancias? ¿Por qué no va directamente con las autoridades? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué se molesta cuando hay un señalamiento? Porque hay una denuncia en contra de un sacerdote y hay una denuncia en contra de un obispo. Si eso es lo que le molesta a usted, pues entonces, y me menciona otros ejemplos, pues denuncie también. El tema es que tenemos que tenerle fe a las instituciones. Tenemos que creerle a las instituciones. Porque si no le creemos a las instituciones, entonces, como sociedad, ¿en dónde vamos a estar parados? Ahora, aquí no se está criticando a la iglesia, ni se está criticando a nadie. Se está pidiendo, y el mismo obispo lo dijo, justicia y verdad. No somos paladines de nadie y no nos paga absolutamente nadie. Nada más que quede claro el tema. Siempre hemos sido muy claros, por lo menos en este programa. Dice, buenos días, si los ex y seminaristas tienen la razón, ¿por qué ningún abogado ha tomado su caso? Dice este mensaje. Y bueno, repito una vez más, ¿a quién le consta que lo que ellos dicen es la razón? Como medios de comunicación debemos de informar. Es correcto. Y no debemos emitir opiniones porque sería tomar partido. No. Nadie ha dicho, él es culpable y él es inocente. Hay una denuncia y la justicia no se ha aplicado, por lo menos hasta ahora. Afortunadamente, ninguno de su familia pasó por el tema. Dice, ah, bueno, y otra pregunta que le hago a esas personas. ¿En dónde está el Padre Meño? ¿En dónde está el Padre Meño? ¿Por qué el seminario ya colocó seguridad privada? ¿Por qué ya no permiten la entrada a las personas comunes y corrientes? ¿Por qué nos dicen que es para proteger a los seminaristas? Si cuando deberíamos de proteger a los seminaristas, el enemigo está dentro y no fuera. Porque quien presuntamente abusó de los seminaristas era un rector, no era una persona ajena al seminario. ¿Por qué el portón? ¿Por qué la seguridad? ¿Por qué los radios para ver quién entra y quién sale? Realmente, repito la pregunta, ¿en dónde está el Padre Meño? Dice, son ustedes testigos, meterían las manos al fuego por ellos. Nadie mete las manos al fuego por nadie. Por eso están las instancias, repito, por eso está la Procuraduría, por eso está la Agencia del Ministerio Público, por eso hay abogados. El tema es delicado, sí lo es. Incomoda también, duele bastante, como sociedad nos pesa, pero tristemente, pues no vemos avance. Cada quien emitirá su opinión al respecto y muy respetable. Es una democracia y se vale discernir, pero las cartas están puestas sobre la mesa. Pregunta 3, ¿en dónde está el Padre Meño? 8.47, pausa, yo regreso. Atención niños, hoy tenemos un invitado especial que nos hablará sobre el respeto de las mascotas. Los animales tienen derechos que debemos conocer, como la atención, cuidado y protección. En la calle corren peligro y se generan problemas de salud y ambientales. Venderlos por redes sociales es un delito. Si compras una mascota o adoptas, hay que vacunar, esterilizar y desparasitar. El respeto a los animales es respeto hacia la vida. Para cuidar a mi mascota, yo soy responsable. Gobierno de Coahuila. Ven y conoce nuestras nuevas líneas 2017 en Ford. Totalmente rediseñadas. La mejor tecnología. Seguridad y planes de financiamiento. Solo en Jacobo Rodríguez Motors. Date la oportunidad de estrenar Un Auto del Año. Un Auto del Año. Pide tu prueba de manejo gratis. Jacobo Rodríguez Motors. Ford Piedras Negras. En Avenida López Mateos y San Luis 1115. Teléfono 7820222. Atrévete a ser diferente y estrena UnFord. De los creadores de IDC México y Pal Norte. Osisa, Insomniac, Apodaca Group. Presenta Beyond Wonderland México. Beyond Wonderland México. Sábado 6 de mayo 2017. Monterrey, Nuevo León. Ve y sumérgete en el mundo de adeveras. Escucha en todo momento Dinámica 94.5 FM. Porque nosotros llevaremos un autobús lleno de ganadores. Dinámica 94.5 FM. La estación oficial de Beyond Wonderland México. Ven y disfruta de la mejor música con los DJs altamente reconocidos como... Major Lazer. Sí. Bros Rodríguez. Happy Colors. Cut Snake. Jay Silva. Sunfield. Hey, here come the trouble. Sábado 6 de mayo 2017. Monterrey, Nuevo León. Y tú. Puedes ir gratis con nosotros. Dinámica 94.5 FM. Estación oficial de... Beyond Wonderland México. Presentado por Transporte Zeta. Beyond Wonderland México. Beyond Wonderland México. Beyond Wonderland México. Beyond Wonderland México. Casi las 8.50 de la mañana y en este momento la temperatura continúa en los 19 centígrados. es una mañana muy fresca, es una mañana agradable y más porque ya es jueves. La temperatura para el sur de Texas en esta mañana un tanto fresca, del río en los 13 centígrados, Ubalde en los 11, San Antonio en los 14 centígrados. Cabe destacar que para la región carbonífera y cinco manantiales hay una temperatura muy similar entre los 16 y los 17 centígrados. Esta tarde la máxima en el sur de Texas alcanzará los 31 y los 32 centígrados con una condición de cielo que será mayormente soleado para ambas regiones. Para la región carbonífera y cinco manantiales, máxima temperatura en los 34 centígrados. Cabe destacar que en nuestra ciudad de Piedras Negras también tendremos una temperatura muy similar, 34 como máxima, una condición de cielo que también continúa mayormente soleado en nuestra ciudad. Y precisamente este jueves por la noche desciende la temperatura atemplada en los 21 centígrados con una condición de cielo que será mayormente despejado. El día de mañana viernes, prepárese, la temperatura alcanzará los 37 centígrados, un día caluroso. Así damos inicio a este fin de semana y la condición de cielo para este viernes se pronostica parcialmente soleado. Hasta el momento este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Leslie Bela Garza y nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muy buenos días. A ver, vamos al Auditorio Santiago B. González. Hace un par de días dábamos la buena noticia de que la duela ya estaba lista. Estaba excelente. Ya había juegos, afortunadamente, para esas ligas allá olvidadas. Pero ayer se registró un evento que lamentablemente no era de básquetbol, no era deportivo. ¡Otra vez! Ahí están las sillas arriba de la duela, sin precaución, no pusieron absolutamente nada, ni una lona. De esas que tienen olvidadas, ¿no? De esas tantas campañas que hacen, que ya están obsoletas, la pudieron haber puesto ahí como para proteger entre la silla, que es aluminio, fierro y con la duela. Bueno, pues no lo pusieron, no lo hicieron. Aquí la culpa no es de quien está haciendo el evento, porque él va y renta. La culpa es de quien presta precisamente la instalación y no se percata que le están dañando la duela. La duela que nos pertenece a todos, porque al final del día, pues todos pagamos por un auditorio, es un recinto municipal. Ricardo, bueno, sé que estás allá afuera. Te escucho. ¿Qué tal, Héctor Tercio? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en la duela del auditorio Santiago B. González. Y bueno, pues como bien lo mencionas, ayer hubo un concierto aquí en esta duela, donde efectivamente había un grupo tocando. De aquel lado donde está la duela, en la parte verde, como le conocemos. Y ya lo mencionas, aquí en la parte donde estoy parado, bueno, pues estaba una alfombra cubriendo la duela y estaban las sillas como lo señalas. Y te presento también las imágenes, pues para ver cómo quedó después de este concierto en la duela, que recién acaba de ser inaugurada, recién acaba de ser arreglada, porque pues duró algún tiempo cerrada debido a los trabajos que se realizaron. Y fue justamente en este punto donde pues estaba maltratada la duela. Y pues ahora te presento, se ve que no se registró ningún tipo de maltrato. Pero bueno, aquí como bien lo mencionas, el punto es que el concierto que hubo, pues las sillas que se pusieron aquí en un evento, pues que no es para el básquetbol. Y se presentan también las imágenes de este lado, bueno, pues todavía le siguen dando el mantenimiento debido a lo que requiere este tipo de instalación deportiva. Para que esté listo y pues se pueda seguir desarrollando el básquetbol que se juega día a día aquí en el auditorio. Pero bueno, pues ahí están otra vez este tipo de circunstancias que pasan, de eventos que se rentan en el auditorio que no son realmente deportivos. Primero le quiero agradecer al profesor Ramón Sosa que nos abrió las puertas del Santiago B. González. Punto número uno. Punto número dos, ojalá y cuiden la duela. Se ve hermosa, se ve muy bonita la duela, pero lamentablemente no se ve así cuando hay eventos que perjudican la duela. Acordémonos que el auditorio de Santiago B. González está diseñado para jugar básquetbol. Por eso las medidas, por eso las gradas, por eso el tablero, por eso las casetas arriba para transmitir en vivo. Entonces, por eso está así, para eso se hizo, para jugar, para usarlo. Se hizo para usarlo, pero para usarlo en una manera deportiva. Yo no estoy en contra de los programas sociales, pero que se cuiden las cosas. La forma es fondo. Que se cuiden las cosas, Ricardo, que tanto cuestan y que nada es gratis. Ricardo, te agradezco mucho el enlace. Gracias por traernos estas imágenes y ojalá en la próxima semana no volvamos a ver este tipo de circunstancias. Muchas gracias al municipio por darnos la oportunidad de estar dentro del auditorio Santiago B. González, que es de Piedras Negras. Gracias, Ricardo. Muy buenos días, Héctor Sergio. Y bueno, también aclarar que la finalidad de estar aquí no es de exhibir a nadie, ni exhibir las cosas que no son meramente deportivas, sino que queremos también dar a conocer que las cosas son para cuidarse. Si es una instalación deportiva es para que se realicen aquí exactamente espacios deportivos, no es querer perjudicar a nadie ni querer vender, como nos mencionaban, un periodismo amarillismo, nada que ver con eso, ¿verdad? Nuestra función es informar a la gente de lo que está pasando y también concientizar a la ciudadanía de que las instalaciones son para darle el uso que se requiere y para las cuales fueron hechas. Es correcto, Ricardo. Atinado tu comentario. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Bueno, seis minutos, no, ¿qué? Cinco minutos para que sean las nueve. El profesor Pedro y el previo de Abrazando la Vida. Profe. Muy buenos días. Pues aquí estamos ya preparándonos para el contenido y la forma, así como lo dijiste, ¿verdad? La forma es contenido. Pues la sexualidad es una manera de poder vivir también el amor. Y ese tema que vamos a compartir ahorita sobre los valores, la confianza, la comunicación, por qué tenemos niños de 11 años con una vida sexual activa, por qué tenemos también jóvenes tan tempranamente ya con enfermedades de transmisión sexual. Sería muy importante cuáles son los valores, las costumbres, los testimonios y el ejemplo que da la familia en la casa. Así que ahorita vamos a hablar sobre familia y sexualidad con Jimena García. Así que los esperamos un ratito más y muchísimas gracias. Niños teniendo niños, profe. Así es. Niños teniendo niños. Muy mal. Gracias, profe. Gracias. Estarán muy pendientes de Abrazando la Vida. Mensaje rápidamente. Dice, buenos días. A ver si me puedes ayudar por la Colonia Misiones. Pasa la basura una vez por semana. Con esta semana ya serían dos. Solamente pasa los miércoles. Otro tema. Ah, bueno, este tema ya lo leí. El de la basura allá en la calle Valeriano Diego. Dice Héctor Sergio, ¿puedes volver a preguntar cuatro veces, cinco veces y nadie sabe en dónde está el padre? No, ni el obispo. Ahí no envió un comunicado meño, preséntate a declarar. ¿Se acuerda usted de esa? Dice, buenos días. La fe a Dios es una cosa y los errores que cometemos como iglesia o creyentes es otra. Dice el mensaje. Yo trabajé mucho tiempo en San Martín con el padre meño, pero si falló el padre, que pague, dice esta persona. Dice, buenos días. En mi humilde opinión es que nadie sabe que hay en la olla solamente la cuchara que la menea. Una cosa es la iglesia y otra cosa son los sacerdotes. Los sacerdotes no tienen, son seres humanos y a veces no piensan el daño que hacen. Estoy de acuerdo con su opinión. Buenos días. Si los ex seminaristas y seminaristas tienen la razón, ¿por qué nadie los quiere tomar su caso? No sé. Dice Héctor Sergio, con relación al padre meño, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Está usted en lo correcto. El padre meño se hizo del delito al huir y no presentarse a declarar. Es fecha que no se presenta. Dos minutos y serán las nueve. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Mañana será viernes. Bendito sea Dios. Mañana tengo a una candidata a la alcaldía de Guerrero. Mañana tengo a Vivian Luna. Mañana tengo a Los Herederos Restaurante. Exquisito, me encanta el tema de Los Herederos. Mañana tengo a la doctora Teté, que ya viene de nueva cuenta después de sus merecidas vacaciones. Sí, es correcto. Viene con muchas cosas para platicar con nosotros en Red 12. Yo soy Héctor Sergio. Le deseo un excelente día. Pásenla bien. No, 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 no. No, 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 no.